Música Hola chicos y chicas, hoy en nuestro nuevo video les vamos a presentar un tip parrillero espectacular. Vamos a hacer unas harinas a base de frutos secos que nos entregan una mayor crocancia y sabor a las carnes. Entonces, nuestros frutos secos, ¿en qué nos aportan? Nos aportan sabor, textura y eso también le aporta mucho a lo que es las carnes en tema de suavidad, sabor, aroma. Vamos a partir haciendo nuestra harina de maní, introduciendo a una máquina 123. Tenemos varias formas de conseguir esta harina. Uno que es comprando el fruto seco primario y moliendo. Dos, comprando la harina en un mercado ya lista. O tres a cuchillo muy fino, hasta que se logre un punto de polvo. Lo importante de esto es haciéndolo pausado para que no se desprendan los aceites de los frutos secos. Como ven, es muy rápido este proceso. Estamos ya listos con nuestra harina de maní. Entonces vamos con la semillita. También lo que le podemos aportar un poco más de sabor sería tostando y luego moliendo. Entonces, aquí agregamos. Y estamos listos. Ahí estamos ok. Ya estamos listos con nuestra harina de frutos secos. Esta es la de maní, avellana y pepita de zapallo. ¿Cuándo ponemos esta harina en nuestra carne? Al final de la cocción, las ponemos 5 minutos por el lado de la grasa a fuego fuerte para que dé un dorado y una crocancia espectacular. Bueno, muchas gracias por habernos visitado en el canal Parrilleros. Y espero que les haya gustado nuestra entrega de conocimientos sobre las carnes, sobre las mismas harinas. Pueden encontrarnos en Instagram como JustGridChile y en Facebook como JustGridChile también. Somos una empresa dedicada a eventos a domicilio, asado a domicilio y catering personalizado. Así que muchas gracias por la invitación, amigos Parrilleros, por hacer este video. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.